Baila mi cumbia, mi cumbia lorana El quinto me zumba, me quita la ruana El quinto me zumba, me quita la ruana Cumbia lorana, la goza del negro Cumbia lorana, el negro Jacobo Metido en la loma, chupando su trago Metido en la loma, chupando su trago Metido en la loma, chupando su trago Y esto es el favor de... Metido en la loma, chupando su trago El quinto me gusta bailar, en una forma muy singular Su movimiento es muy calencioso y te va a contagiar El es tranquilo y le gusta gozar El usa cholo y playera casual Tiene su banda y algunas amigas que quieran jalar Baila esta cumbia para el sonidero que baila así Con mucho sabor Baila esta cumbia para el sonidero que baila así Con mucho sabor Baila esta cumbia para el sonidero que baila así Con mucho sabor Con mucho sabor Así Cristi Pereira Cristi Pereira Al sonidero le gusta bailar En una forma muy singular Su movimiento es muy calencioso y te va a contagiar El es tranquilo y le gusta gozar El usa cholo y playera casual Tiene su banda y algunas amigas que quieran jalar Baila esta cumbia para el sonidero que baila así Con mucho sabor Baila esta cumbia para el sonidero que baila así Con mucho sabor Boza esta cumbia para el sonidero que baila así Con mucho sabor así Grupo Super Kid Cuando sentiste vida de mi lado Pensé mi corazón iba a morir Al ver que ya tenías otro a tu lado Entonces decidí irme de ahí Por todo lo que tú siempre me has dado Me marcho y te dejo ser feliz Adiós mi vida me voy para siempre Te dejo pues ya tengo que partir Me voy, me voy para siempre Me voy, me voy de tu lado Me voy, me voy y me marcho Muy lejos de ti Me voy, me voy para siempre Me voy, me voy de tu lado Me voy, me voy y me marcho Me voy, me voy, me voy a ir Grupo Super Kid Aunque usted No lo crea Cuando te fuiste vida de mi lado Pensé mi corazón iba a morir Al ver que ya tenías otro a tu lado Entonces decidí irme de ahí Por todo lo que tú siempre me has dado Me marcho, me marcho Me marcho y te dejo ser feliz Adiós mi vida me voy para siempre Te dejo pues ya tengo que partir Me voy, me voy para siempre Me voy, me voy de tu lado Me voy, me voy y me marcho Muy lejos de ti Me voy, me voy para siempre Me voy, me voy de tu lado Me voy, me voy y me marcho Muy lejos de ti Grupo Super Kid Me escucha mi amor Te necesito Te necesito Como el amor de una mujer Como la vida de nuestro ser Te necesito Como la luna al sol Como la tierra al mar Como una abeja en el panal Como mis manos al tocar tu piel Como mis labios al besar tu boca Como el aire que respiro Te necesito Para entregarte mi pasión Sin ti Estremecerme y hacerte feliz Para que sientas el mismo Yo se metí De necesitarme Grupo Grupo Tampales Artesanos De la voz De un ser Que te va Como mis manos al tocar tu piel Como mis labios al besar tu boca Como el aire que respiro Como el aire que respiro El sabor de la música sonidera Grupo decadente ¡Suscríbete al Зimitado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!